director de esta unidad. Jayser, ¿qué tal? Buenos días. Sí, Jaime, buenos días. A mí me hace adiós. Es un nuevo día. Y explicarles lo que venimos realizando en nuestras campañas contra la anemia, también visitando a los discapacitados de las comunidades. Había mencionado, yo no vengo yo ya totalmente trabajando en bien de los discapacitados. Y también como están en el programa Junto. Ya estamos casi terminando la campaña contra la anemia. Estamos ya andando ya ocho días. Hoy día va a ser nueve días ya que estamos en campaña contra la anemia. Ya estamos culminando y mañana ya estamos culminando la campaña. ¿Y cuáles son los resultados de esta campaña contra la anemia, señor Jayser? ¿Cuáles son los resultados? Los resultados Bueno, no? No hemos pasado. Estamos retrasando. Pero antes hay una recuperación la anemia y acá ya quedan de cero contra la anemia. Estamos visitando y en medio de comunidades estamos ir a recatando ya los puntos buenos ya cuando están en ojard estamos quedando en cero en la mayor comunidad y solamente nos quedan solamente que tenemos tres en la comunidad de Bellavista y uno en San Miguel eso es solamente a usted se está en esta campaña don con esta campaña entonces se nota y se puede comprobar que se está reduciendo la anemia en el distrito ya se está reduciendo la anemia y con querido ya queremos que la próxima campaña ya no deberíamos de quedarnos ya en cero ya hacer anemia en el distrito de Bellavista como te venía mencionando ya las comunidades de Bellavista y amigas solamente ahí los que tenemos de vista son tres personas, tres niños que tienen pero no con muy bajos tanto en 10.5 tanto en 11.1 entonces está muy bajo pero ahí vamos tenemos que registrar esto ahora señor Chapeama entonces por las palabras que usted nos indica y por las imágenes que podemos apreciar en el fanpage de Pace Noticias se puede decir que esta campaña contra la anemia de los últimos meses en Puinagua está siendo exitosa por los resultados que usted nos indica fuerte año no bueno la la facilidad y también no como municipalidad y con Vene también con Metrosal estamos haciendo esta campaña de hacer una responsabilidad también para ellos salir con medio y no dejar también la campaña que termina mañana señor la campaña que termina mañana es la última de este año perfecto entonces si los resultados son como usted nos indica estos resultados positivos pues el próximo año hay que incidir hay que fortalecer la campaña para que se siga reduciendo la anemia y como decíamos nosotros en ediciones anteriores de Pace Noticias don Chapeama que Puinagua sea el distrito primero en Loreto que ha combatido eficientemente que ha derrotado a la anemia y tenemos los niveles anémicos más bajos de todos los distritos de la región de Loreto eso sería un logro y un éxito para todos los que como usted está directamente involucrado en esta campaña ¿no? Bueno señor Fáez por bien bien el primer día vamos a estar hasta el último mirando la campaña contra la anemia y viendo la realidad ¿no? nosotros mismos estamos atrasando todos los tiempos ¿no? y agradecerlo a los padres también que dan el esfuerzo sí la participación de los padres es fundamental ¿no? claro no claro no agradecerlo a ellos honestamente porque se preocupa por cuidar a los niños a los chicos y no estar contra la anemia porque es un aspecto que debemos de cuidarnos y salir adelante ¿no? sin la anemia y poner en cero los distritos de cuidar contra la anemia ese debe ser el objetivo señor Ese debe ser el objetivo anemia cero en el Puinagua para que todos los padres de familia las adolescentes los adolescentes los niños pues se vean beneficiados con esta campaña anemia cero en Puinagua debe ser el lema que les motive a ustedes y por los datos que nos está dando ya es evidentemente motivador este trabajo que están haciendo y desde acá les incentivamos a que continúen por ese sendero que continúen por esa trocha porque esa es la forma de lograr que un proyecto de este tipo o una campaña como la lucha contra la anemia tenga resultados positivos felicitaciones señor Reiser y estamos en permanente comunicación ¿ah? Muchísimas gracias señor Jaime más bien a usted por el espacio que nos da y que tenga un bonito día ahí en la ciudad y que Dios lo va a reivindicar ¿no? Perfecto Muchísimas gracias señor Jameser Shapiamma el director de la unidad local de empadronamiento de la municipalidad distrital de Puinagua a nosotros que siempre estamos hablando